Muy buenos días, estimados compatriotas. Los saludo con mucho gusto. Soy Alejandro Ponce Rivera, orgullosamente mexicano por nacimiento y licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. En este video vamos a analizar la invitación que hacen muchos comunicadores y que anónimamente se difunde a través de redes sociales con muchos mensajes expresados por sólo Dios sabe quién en donde el que exprese el mensaje primero se ostenta como alguien que está en contra del gobierno del presidente López Obrador, en contra de las acciones del gobierno del presidente López Obrador, que lo critica fuertemente, pero que inexplicablemente finalmente el consejo que nos da es si estás en contra de López, este 10 de abril no votes. Vamos a ver por qué conforme se acerca el 10 de abril y se incrementa considerablemente este bombardeo dirigido a quienes están en contra de López para que el 10 de abril no voten. ¿Cómo todo el día, todos los días, infinidad de mensajes te están diciendo si tú estás en contra de López? No votes, no votes, no votes, no votes. Bien, vamos a explicar por qué. A ver, imaginemos que a una persona, todos sus familiares, todos sus amigos, siempre que ven a esta persona, le dicen, no te suicides, no te suicides, no te suicides. Tan pronto la ven, no te suicides. Se van, se despiden y la última palabra es no te suicides. ¿Por qué todos los amigos, todos los familiares, en toda oportunidad que tienen, le dicen a esta persona, no te suicides? Bueno, seguramente porque esta persona ha manifestado y manifiesta todavía a cada momento su intención de suicidarse. Entonces, como esta persona estamos viendo que está con intención de suicidarse, por eso sus papás, sus hermanos, sus tíos, el vecino, el amigo, el compañero, todo mundo, en cuanto a oportunidad tienen, le dicen, no te suicides, no te suicides, ¿verdad? Bien, desde luego, si tú nunca has manifestado la intención de suicidarte, nunca has dicho que te quieres suicidar, no lo dices. Y de pronto todo el mundo te empieza a decir, no te suicides, no te suicides. Tan pronto te ven, no te suicides. Y cuando se despiden de ti, no te suicides, ¿verdad? Bueno, tú dirías, bueno, estos, ¿por qué me están diciendo eso? Si yo estoy feliz de la vida, tengo proyectos, tengo entusiasmo, tengo alegría. O sea, carecería de sentido. Y en la práctica, si tú nunca has manifestado que quieres suicidarte, y si no estás deprimido, si no te abandonas, si llevas una vida normal, nadie te va a decir, no te suicides, porque no hay necesidad de ese señalamiento. Bien. Ahora, ¿por qué a los que están en contra de López tienen que bombardearlos todo el día, por todos lados, diciéndoles, no votes, no votes, no votes, no votes, ¿verdad? Sí, por México, Beatriz, Pagés, Verdugo, Aguilar Camín, López, Dóriga, Broso, Loret, Carlos Loret, O sea, todo el mundo, no votes, no votes, ¿por qué hoy se están multiplicando los mensajes anónimos de gente y de gente desconocida, de verdaderos don nadie, ¿verdad? Que están diciendo, no votes, no votes, ¿por qué toda esa campaña que todos los días, conforme se acerque el 10 de abril, se incrementa considerablemente? Bueno, porque el gobierno tiene servicios de inteligencia, tiene servicios de espionaje, vigilan tus redes sociales, tus comunicaciones privadas, tu celular, tus llamadas de teléfono, tu WhatsApp, todo vigilan, y a través de ese espionaje, el gobierno sabe que la mayoría de mexicanos, en primer lugar, está en contra de López Obrador. Y en segundo lugar, la inteligencia, el espionaje, sabe que la mayoría de los que están en contra de López van a votar el 10 de abril, tienen la decisión tomada de ir a votar el 10 de abril, ¿verdad? Nos espían todo el día, todo el día, a través de este celular, si tú entras al baño con tu celular, te están viendo, te están espiando, entonces, evidentemente, el gobierno sabe que la inmensa mayoría de mexicanos está en contra de López Obrador, y también sabe que la mayoría de los que están en contra de López Obrador van a ir a votar el 10 de abril. Por eso viene esa campaña, cada día más intensa, por todos lados, tanto por gente real, conocida, famosa, como por bots, cuando son audios, cuando son mensajes escritos, o por verdaderos don nadie que no han hecho nada en su vida, que nadie los conoce ni en su cuadra, pero que están fastidia y fastidia con no botes, no botes, no botes, exactamente porque el gobierno sabe que la mayoría de mexicanos que está en contra de López, que somos mayoría, la mayoría va a ir a votar el 10 de abril, y desde luego, desesperadamente, López Obrador trata de desalentarnos para que no vayamos a las urnas, y por eso, por todos lados, están todo el día remachando, no botes, no botes, no botes. Si gracias a la inteligencia, si gracias al espionaje que sobre todo nosotros ejerce el gobierno a través de redes sociales, de comunicaciones privadas, de toda índole, ¿verdad?, supiera que la mayoría están a favor de López, y que los poquitos que están en contra de López no van a ir a votar, pues carecería de sentido que nos estuvieran diciendo no botes, no botes, no botes, no botes, ¿sí? ¿Entienden la trampa? Si realmente los mexicanos que están en contra de López fueran una minoría y la mayoría de eso a minoría estuviera decidida no votar, no se gastarían los millones de pesos diarios, los miles de millones de pesos diarios en esta campaña intensa de tratar de desalentar a los que estamos en contra de López para ir a votar el 10 de abril. Si están con esa campaña a toda intensidad, ¿verdad? Es porque sabe el gobierno, sabe la 4T, ¿verdad? Que la mayoría de mexicanos por un lado estamos en contra de López y por otro lado que la mayoría de los que están en contra de López van a ir a votar el 10 de abril. Si en los próximos días se intensifica la campaña de no votes, no votes, no votes, no votes, ¿verdad? Eso significa que el gobierno está desesperado porque conforme se acerca el 10 de abril se percata de que la mayoría de mexicanos está en contra de López y de que la mayoría de los que están en contra de López van a ir a votar el 10 de abril. Entonces, pues, si realmente nadie quisiera votar carecería de sentido, carecería de sentido esa insistencia de no votes, no votes. Esa insistencia nos da una medida de lo que sabe el gobierno en el sentido de que la mayoría de los mexicanos estamos en contra de López y de que la mayoría de los que estamos en contra de López vamos a ir a votar. Entonces, no dejemos que esos ignorantes, deshonestos, traidores o robots nos confundan y traten de manipularnos. No dejemos, no seamos fácil presa de esa campaña de desinformación dirigida a nosotros. Lo que se pretende es precisamente que esa inmensa mayoría de mexicanos que están en contra de López no acudan a las urnas para que solo acudan a las urnas esa minoría comprada con asistencialismo social, que esa minoría acuda a las urnas en solitario para que al rato se diga que ganó López Obrador. ¿Verdad? Porque 10 millones de votos comprados votaron a favor de que continuara mientras que los 50 o 60 millones de mexicanos que estamos en contra confundidos caímos en la trampa y el 10 de abril nos quedamos en casa sin ir a votar cruzados de manos. Bien, estimados amigos, no nos dejemos manipular. Entre más escuchemos no votes, no votes, no votes, dejemos, escuchemos lo que dice nuestro interior y actuemos en consecuencia ejerciendo el libre albedrío que Dios nos dio a todos desde el momento en que nacimos. Bien, estimados amigos, sean muy felices, que Dios los bendiga y que Dios ilumine nuestro entendimiento para que este 10 de abril acudamos a las urnas y depositemos nuestro voto y nos salvemos del triste destino que nos tienen preparado para las próximas 5, 6, 7 décadas en perjuicio de nosotros, de nuestros descendientes y de las nuevas generaciones de mexicanos. Sean muy felices.